qué onda guardianes pues aquí su amigo pachuco también es otro vídeo de destiny y pues bueno en esta ocasión les traigo noticias sobre este nuevo modo de juego que se va a llamar crisón crisón deis este es un evento que va a estar vigente durante el febrero 9 al 16 y pues bueno el día del amor ha llegado a la torre ha llegado a de este ni para todos esos pinches cursos de poca madre que es que en vez de andar ahí con novia de llevarle las flores y los chocolatitos pues nada que se van a van a pasar se la van a pasar que con los cuatro se la van a pasar con su mejor amigo o se la van a pasar con varios carnales jugando estos eventos ya que pues bueno este evento es una nueva es un nuevo modo de juego de pvp y pues bueno es 2 contra 2 es un modo de eliminación el cual pues bueno puta madre va a traer muchas cosas nuevas va a traer cosas este va a traer no hay muchos mejores premios así como el crisón del crisón deis luz que pues bueno puede hacer desde cáscaras de ghost a 3 20 el cual pues bueno es desde chocolate de dulces bombones y chingas su madre entonces pues bueno una o una de las cosas que me llamó la atención es de que cuando entra a entran los dos y si uno de ellos se muere puta madre el jugador que queda se va a poner así estilo superman super pinche bien mamado y todas las habilidades le van a subir le van a incrementar tanto como la fuerza la armadura y lógicamente las armas para para ir a ya que le rompieron el corazoncito y pues tiene que ir a vengar a su amor no entonces pues se me hizo una mamada pero bueno de todas maneras que maneras creo que pues bueno va a estar chingón no y pues bueno como les digo va a haber muchos diferentes tipos de premios y como les digo ese broken heart ese va a estar chingoncísimo así que pues bueno parece ser que si nos va a mantener entretenidos por un buen ratillo nos va a mantener entretenidos por esa semana que va a estar ya que pues bueno seguimos esperando nuevo contenido de destiny o por lo menos algunas que otras noticias de sobre el nuevo a sobre el nuevo dlc o sobre las noticias del nuevo destinidos entonces pues bueno mientras llega ese momento pues bueno mientras nos vamos a tener casi que chupar el dedo con este contenido que nos den y pues bueno también está este grisome connection cuando un guardián consume uno de estos dulces bueno pues simplemente se conectan los dos ya que pues bueno los dos se le va a equipar el el equipamiento y la armadura por 30 minutos y pues bueno los los dos el score va a contar para los dos jugadores entonces pues dije yo ay no mames que romántico no también una de las cosas como les digo que nos van a traer pues nos van a traer un ser y nos van a traer una un emblema y pues bueno lo único mejor que tiene este desmadre es de que vamos a poder tener una cascara de goles de a3 20 más o menos pueden caernos así como pues como les comento esos series y ese es emblema del cual pues va a ser tu unión con tu compañero compañera de de crisolo de este evento así que pues bueno simplemente va a estar chingón va a estar muy bueno y pues bueno lord saladin va también estar dando a lógicamente algunos que otros este bounties algunos que otros este contratos que hacer como todo esto pues bueno a uno tiene que llenar este desmadre para pues lógicamente obtener todos estos premios no estos estos ganancias que puedan obtener como les digo si ustedes no tienen su goles de 3 20 pues bueno esta es una muy buena oportunidad de que a lo mejor tal vez pues bueno llegue llegue algo chingón no para ustedes y pues bueno también pues evers va a traer sus nuevos a sus nuevos movimientos sus nuevos emotes y pues yo dije así eso realmente me sacó de madre porque no mames no mames en serio hasta dónde hemos llegado que nos van a traer hasta pinche que trae aquí a ahora sí que al a destiny no el cual pues digo yo no mames cabrón no mames güey y pues bueno esto es uno de los emotes o uno de los bailes que van a traer y pues bueno como pueden ver aquí son cinco nuevos gestos que nos van a traer en uno de esos está este pinche de drake que no mames o sea y en serio cabrones que pinches cursos que me ponen hasta la madre pues bueno yo realmente me voy a negar a comprarlo ya que se me hace una estupidez se me hace un baile muy pendejo pero bueno cada quien y de cada quien sus gustos no así que pues bueno eso ya es consideración de cada uno y pues si no me creen como pueden ver en esta imagen que sigue neta me dejaron sin palabras y pues realmente no mames me ponen al titán a bailar a drake's hotline blink dance o sea no pinches mames aquí en chingados se le ocurrió esta pinche mamada y de eso de que ya neta en serio o una de dos o te hace vomitar o realmente estás estás feliz por pensar de que va a llegar no sea solamente hay de dos sopas y yo realmente digo guácala de pollo no mames no mames pero pues bueno canales eso es lo que va a estar vigente de febrero 9 a febrero 16 el green some days llega y pues bueno acuérdense también va a ser el va a haber un juez el green some juez el cual pues bueno tienes que completar para obtener un tipo de premios y pues bueno entre más uno juegue hay más posibilidades de que nos caiga una cáscara de 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 ghost de 3 20 lógicamente así como shaders y también pues bueno emblemas así que pues bueno mucha suerte y pues bueno por el momento es lo que hay por el momento destiny pues bueno hasta ahorita es lo que nos va a ofrecer como contenido nuevo ya que pues bueno como todo el mundo se ha enterado por las redes sociales se ha enterado por por vered pues realmente destine está pasando por una un un tiempo en el cual no hay no hay contenido todos los jugadores ya han sacado lo que han tenido que sacar y pues bueno de ahí en fuera a esperar no entonces pues bueno yo creo que esta es una muy buena ocasión para agarrar tu pareja tu mejor amigo tu mejor cuate o el cabrón más chingón y pues bueno ir a completar este evento ya que pues bueno va a estar muy bueno aunque como les digo a mí se me hace cursi se me hace una mamada pero pues bueno yo creo que está mucho mejor ahora pues bueno también ahorita supuestamente con lo que han estado arreglando de las conexiones y las chingadas pues vamos a ver si realmente tiene esto un impacto en lo que juega uno y pues bueno ahorita como vemos este pues bueno el estandarte de hierro está vigente todavía y pues bueno yo no he oído tanto desmadre de conexión así que no he podido jugar pero bueno este fin de semana voy a tratar de subir mis mis otros dos personajes a nivel 4 por lo menos para poder sacar bueno a nivel 3 creo a uno ya lo tengo casi al 4 para poder poder comprarles lo que me falta de exclusividad de playstation y pues bueno uno que otro trapo por ahí así que pues bueno canales espero les haya gustado el vídeo ya saben de grisome days febrero 9 a febrero 16 agarren su pareja y pues bueno el amor está en el aire la cursería está en destiny y pues bueno que vaya a chingar su madre todo el resto no entonces pues bueno espero les vaya muy bien les deseo las mejores de la suerte y pues bueno nos vemos en destiny y los voy a dejar aquí con el resto del juego ya que pues bueno estamos jugando aquí con los cuates el clan y uno que otro cuate por ahí a pues bueno ustedes saben este el estandarte de hierro que es el rift y pues bueno aquí nos está yendo más dos dos así que pues bueno disfruten el resto del juego y los vemos en destiny y acuérdense cabrones mejor váyanle a hacer el amor a la novia déjense de mamadas ya que pues bueno así se juega mucho mejor así que nos vemos en destiny se lo levan pinches más a parte y 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